Gracias Primitivo, para nosotros tú eres Andáñez, muchas gracias. Bien, estamos ya en la era, hemos hecho las labores, se recoge la parva, se amontonan, esperando que llegue el viento para que estara el grano. Aquí tenemos a Francisco Javier y Martín Giraldo, Giraldo para nosotros, profesor de CBI, licenciado en cirugía en los peruentes, consejero delegado de CEDEC, director gerente en Britania Centro, coordinador general de la Universidad de Londres y decisor para los exámenes para Extremadura y Portugal. Bueno, toda una vida dedicada a la enseñanza de sus múltiples facetas, tanto a docentes como a formativos, a todo lo que anteriormente he puesto, que suma una irrefrenable adquisición a la CEDEC. Como dice su amigo Cacho, actualmente dedica todo su tiempo a la construcción de una especie de suma terbólica de la CEDEC ante la que estamos expectantes y dispuestos a conocer. Su elaboración, y eso lo digo yo, es tan intensa que casi se asineja la construcción de la obra. Llegado el día, ahí estamos ya, llegado. Gracias. Buenas tardes a todos, a tratar de estarían, autoridades de Villalba, en la comunidad de Álvaro Soler, y amigos de Villalba y Santanero, y los de otro lado. ¿Me piden que participe en este más, en el estilo de medalla de abuelo de los peruentes? Yo me subo a las palabras de los jóvenes que no lo tenía escrito, de que yo tampoco conocía a Pepe Masellar, en el estilo de los cuatro años, tal, probablemente, y nuestra vida se ha separado, pero no se ha separado de nosotros, de nosotros, de nosotros. Forman parte de nosotros, no solo la literatura, no solo el cultivo, no solo los campos de la época, son tantas cosas. Es la lucha contra el régimen, la desvila, por cierto, fue el que me sacó a mí del río, el que me permitió tener una vida de cesto, porque yo todavía estaría activando piedras por el río. Y no solo acepto, sino que me siento honrado solo por representar a tantos compañeros de los 30 grados, que compartimos esa, tanta vida, con él, independientemente de los años que estuviéramos juntos. Para algunos ya saben que yo soy serequista, y como diría Seneca, si le hubiese tocado vivir esta maldita época, pues cuando la mazlora te da la maldita en el trasero, ya empieza uno a irse. Esa es la mejor actitud vital para muchos de nosotros, la reflejaba ya otro gran poeta, y no me importa, algo es lo contrario, porque era su altura, a veces, que se llamaba Blue Whistom, cuando creaba aquellos maravillosos versos que decía, eso de coger las rosas mientras coráis, veloz, el tiempo vuelo. La misma prueba que hoy os diráis, mañana es la muerte. Y cuando uno la ve a ella, la primera vez te asustas, sobre todo, con ese maldito empeño que ni se tiene, yo los entiendo, pero bien, en ver la luz, y uno resulta que no le da. La segunda vez te asustas, pero dices aquello de, ¿cuál yo sigo aquí? Y a la tercera, al menos en mi caso, uno acaba concluyendo que si no puedes mover las dudas hasta el topo. Todo lo que te queda es intentar ser feliz y sobre todo hacer feliz. Coger la flor, coger tal flor que la vida posee. Y que el momento llegue cuando tenga que llegar. La memoria que lejes, y hoy hay mucha memoria aquí, será la que te va a mantener vivo entre los tuyos y entre todos los demás. Ver este auditorio a una y una lamentable situación que pasamos llenos de ricos, es el resultado de esa vida, alejada de muchos de nosotros, pero siempre paralelo, siempre muerto. Nos han podido separar 50 años, no hubo casos, 40, 45. A veces nos han separado 40 años, y hemos estado al lado uno de otro. ¿Cuántos, cientos, miles de viajes habéis llegado a Alejo? ¿Y cuántas veces nos han retenido a Pesos cerca y no nos volvimos a ver? Pero, la vida siempre ha estado al lado uno. No hay nada más difícil, casi siempre que te digan que ha habido una persona a la que quiere. Porque si siguen, y sí, viva. Porque de poco, como, de profundo pensamiento poético, como en mi caso. De nada nos sirve haber aprendido métrica, habernos manejado entre las intrincadas y dificultosas figuras estilísticas de Orca, y de individuos similares que nunca escribieron para nosotros, sino para los que entendían otras cosas. Nos bastaba cogerlos, mirar sus ojos y dejar que el ardor de Pesos y su sencillez penetrara en ti mientras leía cualquiera de sus poemas. De la pared principal de mi casa, cuelga en una vez un poema dedicado a un brindis que al no sentir la sensación física hoy, que te se agranda y nos impara. Y quiero que, realmente, a hoy, sin brindis, te he. Gracias.